...como sociedad y como partidos políticos. También se ha refirido el documento y lo que nos han planteado al capítulo de los docentes. De contar con ellos, de ver su realidad, sin duda, el crecimiento de la inversión económica ha significado un cambio sustancial, por supuesto que aún insuficiente, en la dignificación de su trabajo. Todavía tenemos problemas muy importantes en cuanto al diseño del trabajo, a la carga horaria, a todo lo que supone la valoración del rol que tiene un docente con respecto a la sociedad en su conjunto y al compromiso que tiene que tener. Pero quiero hacer un capítulo especial referido a la violencia. La violencia no es nueva en la educación, pero sí es muy preocupante cómo se ha dado y cómo se ha multiplicado y cómo vemos hoy episodios que interpelan lo que nosotros tenemos en el imaginario colectivo, la relación entre el docente y la luna. Y para ello, sin duda, el Estado y todos nosotros darán respuestas multidisciplinarias que ayuden a atender un fenómeno emergente, que no es más y es menos que la expresión de la sociedad en la que todos convivimos. Y miremos también, por supuesto, la violencia intrafamiliar, la que tiene el niño, la que tiene la niña en el hogar y que le afecta a los aprendizajes. Porque ese es el centro de todo un proceso educativo. Los adolescentes, las niñas, los niños, los jóvenes y la gente a lo largo de toda su vida. Se nos ha propuesto, dentro de las metas para un diseño de transformaciones, hay unas propuestas que coincidimos porque también están en nuestro programa. Están en el programa del Frente Amplio. Están en el programa del Frente Amplio desde la última elección. No vamos a desmarcarnos de algo que hemos propuesto como fuerza política a la sociedad. No solo completaríamos un error, sino que además estaríamos yendo por el camino de no decirle las cosas a la gente como son. Se ha propuesto, por ejemplo, extender el tiempo y las horas, un minuto, me dijeron, ya voy cerrando. Se ha propuesto, entre otras cosas, extender el horario de clases, las días de clases. Pero eso tiene que estar muy vinculado, muy comprometido con los contenidos. Tener más tiempo a los niños y a los adolescentes funcionando, no asegura bajo ningún concepto la calidad de la educación. La calidad de la educación son dos cosas. Se imaginarán que tenían muchas más cosas para decirle en materia educativa porque tuve una prolija lectura del material que me dieron. Pero como tengo un minuto de tiempo y voy a respetar el tiempo que me han asignado, quiero cerrar la intervención con unos conceptos políticos. Gracias. Gracias.